Amiga, este mensaje va para ti, soy Keila Roda, señorita Frizón 2019 y quiero felicitarte por este logro tan bonito que te acabas de hacer acreedora. Esto quiere decir que tienes un país que te quiere, que te admira, te respeta, te estima y sobre todo que te apoya, así que aprovecharlo al máximo. Muchas felicitaciones por esta oportunidad que tienes de representar a un medio de comunicación tan bonito, tan querido como lo es Frizón TV y Manizales en vivo, así que ya eres toda una reina, un abrazo. Me encuentro con Grisel Romero, señorita Honduras y ahora actual señorita Frizón TV y todos votaron por ti, por las redes sociales, para ganar, por tus cualidades, por tu amor, por tu entrega, por tu sonrisa, por tu simpatía, por todas esas cualidades que te hacen ser en especial una reina, una verdadera reina. Entonces, son más de 3.000 personas que votaron por ti por las redes sociales de Frizón TV y Manizales en vivo, así que un saludo para ellos. Muchísimas gracias para todo Manizales, para mi país hermoso, mi país cinco estrellas, el corazón de Centroamérica, Honduras. Me siento muy contenta de poder obtener este premio tan lindo, para mí es un honor estar acá como embajadora de Honduras en el reinado internacional del café. Les voy a seguir contando en mis historias todo lo que está aconteciendo, gracias a ellos, ustedes me están viendo cómo la estoy pasando acá, tan divertido, tan hermosa que es esta ciudad. Gracias a ustedes por todo el apoyo que me han brindado a través de las redes sociales y gracias a ellos obtuve esto tan bello. Gracias, gracias. Bueno, te vamos a hacer un presente de parte de todos los seguidores y quienes votaron por ti. Sí, por favor, ábrelo, a ver, muéstranos. De Frizón Moda y accesorios. Es una empresa colombiana, nueva acá en la ciudad y pues que siempre es el local de la reina. ¿Qué hay? ¿Te gusta? Sácalo. A ver, yo te sostengo acá. Muéstralo. Miren qué lindo. Un body espectacular, ¿te gusta? Para toda una verdadera reina. Está hermoso. Por acá hay un pequeño obsequio también, miremos a ver qué es. A ver, ábrelo. Es una anilla para toda una reina. ¡Qué hermoso! Gracias. Bueno, de parte de todos los seguidores de Frizón TV, y buenísales en vivo. Muchas gracias a todos los seguidores de Frizón TV. Miren, ellos cómo se dignan, cómo tratan a sus reinas. Por eso les digo a todos mis hondureños, tienen que visitar Colombia. Manizales es una ciudad de puertas abiertas. Cuando tú llegas acá, pisas esta tierra, sientes, sientes que tú estás en el mejor lugar, donde tú puedes disfrutar tanto de café, de gente hermosa, una plática rica con alguien, te cuentas su historia, y tú te empapas de su país. Así que vengan a visitarlo. Un saludo a Keila Rodas, ex señorita, ahora de Frizón TV. Beso, Keila. Muchas gracias por tu video. Lo vi muy lindo de tu parte tomarte ese tiempo. Y gracias a todas las personas que se unieron para votar por mí. Estoy muy agradecida y se los prometo que no se los voy a defraudar. Bueno, me encuentro con Laura Rodríguez, señorita Cuba. ¿Cómo estás? Bien, encantada, de maravilla. Bueno, ¿y cómo te parece que fuiste la virreina Frizón y por todas las redes sociales de Frizón TV y Manizales en vivo votaron por ti? Entonces, por acá colabórenme. Virreina Frizón y todas las redes sociales. Bueno, cuéntame, ¿qué les quieres decir a todos los que votaron por ti? Ay, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes que votó por mí. La verdad que esto significa mucho porque siento que tengo el apoyo del pueblo. Y eso me marca, eso es algo que me llevo de Manizales. Entonces, ya tengo ese compromiso de que los voy a representar siempre a todos mis cubanos que me están viendo. Muchas gracias por todo. A todos los que están mirándome que no son de acá, de Manizales, tienen que venir acá. Tienen que sentir ese calor de las personas de aquí. No por gusto no le dicen a Manizales la ciudad de las puertas abiertas. Yo me he sentido como toda una reina, la verdad, acá. Muchas gracias, muchas gracias por este detalle. Me encantó. Bueno, 1.800 personas votaron por ti. Imagínate eso. Tienes que valorar mucho a esas personas. Exactamente, sí. Voy a dar lo mejor de mí. Ya mañana es la noche final. Así que por todas esas personas que han votado por mí mañana, voy a dar el doble, no, el cuátruple creo. El quítuple. El quítuple de todo lo que he hecho. Esto ha sido un esfuerzo en el que he trabajado mucho. Y hoy estoy viendo esos frutos. La verdad que significa mucho. Gracias. Bueno, vamos a darte un presente de parte de todos los seguidores y de Frisón Muda y accesorios. Ábrelo, por favor. Mira a ver qué es. No sé. Corrónmoslo para acá. ¡Wow! ¡Miremos! ¡Oh! ¿Te ayudo? ¡Ay, porfa! ¡Ay, mira un anillito! ¡A ver qué tal! ¡Para toda una reina! ¡Para una reinita! ¡Qué lindo! Un anillito y un hermoso body. ¡Cómo me encantan a mí los dos! Empresa colombiana, por supuesto. ¡Ay, qué bello! Bueno, un agradecimiento a todos los que te siguen. Bueno, muchas gracias a todas aquellas personas que me han estado siguiendo, que me siguen. Para los que no me han seguido, por favor, me pueden seguir en mis redes sociales. Guión bajo Laura, guión bajo Rodríguez. Dos guión bajo. Quiero darle las gracias a todas aquellas personas que han votado por mí. No los voy a defraudar mañana. Se van a sentir muy orgullosas de haber votado por mí. Y muchas gracias. La verdad que gracias, 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 gracias. Bueno, señorita Cuba, virreina Frisonte. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué honor, la verdad! Muchas gracias a ustedes por este detalle. Y a ti, un saludo también especial a toda la gente que votaron por ti en Manizales en Vivo. Para todas las personas que votaron por mí también de Manizales en Vivo, muchísimas gracias por todo el apoyo. Significa mucho para mí llegar desde otro país acá, donde no conocemos a nadie y tenemos ese apoyo. Y tengo ese apoyo de ustedes. La verdad que eso marca mucho, significa mucho. Y me llevo un excelente recuerdo bonito de Manizales, porque tengo lo más importante, el apoyo del pueblo. ¿Verdad que sí? Gracias. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.